Bueno amigos, llegamos a nuestra tercer parada, Shangri-La, ahí está el cartel, bueno se ve al revés por el tema de estar así en este formato y luego sigue San José de Carrasco, como pueden ver, estamos aquí en San Natasio, la calle principal ahora vamos a ir a la playa para que vean un poco cómo es la playa de aquí de Shangri-La Bueno amigos, caminando aquí por Calcaño, antes de llegar a la playa, me encontré con este mini parque para chicos con una laguna, hay patitos, hay de todo, está muy lindo, bien cuidado, ahora les voy a mostrar un poquito un lugar para atraer a los chicos si vienen de verano a Shangri-La ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, parada 10, bajada 10, como quieran llamarlo aquí estamos en Shangri-La, acá tienen estacionamiento como pueden ver para los autos así que bueno, vamos a mostrar un poco cómo es el balneario ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!